A donde te encuentres, ahí llegaré Sin preguntar por qué, yo te buscaré Te encontraré y te regresaré En la oscuridad te encontraré Te sanaré, te abrazaré y te cargaré Aunque en la boca del lobo estés Aunque en las garras del lobo estés Por ti pelearé y te rescataré Siempre te amaré A donde te encuentres, ahí llegaré Aunque muy lejos estés Yo te cuidaré, te protegeré Contigo estaré No te has cansado de tropezar Mira nomás, que lo llamo estás Quien te convenció que tú solo estás Tú tienes un Dios, que eres tu papá Te estoy escuchando, tú solo no estás Aunque en la boca del lobo estés Aunque en las garras del lobo estés Por ti pelearé y te rescataré Siempre te amaré No te has cansado de tropezar Mira nomás, que golpeado estás Quien te convenció que tú solo estás Tú tienes un Dios, que eres tu papá Te estoy escuchando, tú solo no estás Aunque en la boca del lobo estés Aunque en las garras del león estés Por ti pelearé y te rescataré Siempre te amaré